Me quedo con una sensación a mitad de camino, porque el juicio de la ciudadanía es que la salud no ha mejorado, sino que o se estancó o está peor. ¿Por qué? Porque de todos los anuncios en el plan auge, en la lista de espera, en la construcción de hospitales, hoy día la gente sabe que para llegar al hospital tiene que esperar, y el que tiene plata tiene que pagar cada vez más, porque la desigualdad en el sector salud es brutal. Y porque finalmente los intereses de quienes han concesionado hospitales, de quienes han retardado la posibilidad de que el auge llegue a todos los sectores y a todas las edades, no ha sido posible. Aquí ha habido una administración privada del sector salud que finalmente se traduce en que el resultado final es que la gente está desesperada por lograr una atención médica, y eso nadie lo puede negar. Este gobierno se va con el triste legado de tener un ministro, que es cierto, ha durado casi los cuatro años por su amistad con el presidente, pero será el peor recordado porque el ilusionismo que tanto ha dolido, es el ilusionismo no del ingenuo, es el ilusionismo de quien no ha dicho suficientemente la verdad completa, sino que simplemente ha manejado la esperanza y la ilusión de la gente que nunca se concretó. ¡Gracias!